TORREDIÑO NEGRO Armindo González Soy Armindo González, pero quiero contarle Quien que lleva puesto los pantalones en casa soy yo No me mando la parte, soy un macho moderno Para el nuevo milenio habrán en el mundo macho como yo En mi casa chamico, yo hago lo que quiero Y te contaré en un chamamito de mi verdad Temprano ya lavo la ropa, mientras que tomando unos mates Preparo el almuerzo para el mediodía, ya todo listo tiene que estar Después que los chicos comen la comida, su gente lo visto Lo llevo a la escuela y vuelvo volando, ni un gato sucio tengo que dejar Yo soy el macho del nuevo siglo, pero igualmente Que me goza contar En mi casa chamico, yo hago lo que quiero Y te contaré en un chamamito de mi verdad Mientras mi señora se acuesta a la siesta, mira la novela Yo cancho la ropa y busco las covas, toda la casa tiene que brillar Se me hace las cinco, me voy al colegio a buscar A los chicos le doy la merienda, preparo la seda Ya me queda poco para descansar Yo soy el macho del nuevo siglo, pero igualmente me goza contar Ay, 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 me cansé Hola, soy Armindo González, vocalista del grupo Tornillo Negro Y me gustaría que nos dejes un comentario para saber que te pareció el video Y no te olvides de darle me gusta, suscribirte y activar la campanita Porque ni te imaginas todo lo que está por venir en este canal ¿Ya lo hiciste? Pues muchas gracias Hasta el próximo video